El sueño El sueño La realidad La luz La oscuridad El sueño La realidad La luz La oscuridad El sueño El sueño La realidad La luz La oscuridad El sueño La realidad La luz La oscuridad El sueño La luz El sueño La realidad La luz La oscuridad El sueño La realidad La luz La oscuridad El sueño El sueño El sueño La realidad La luz La luz El sueño La luz La luz La luz La luz La luz La luz La oscuridad El sueño La luz La luz La oscuridad El sueño El sueño El sueño El sueño